¿Qué hago en la calle si me va a descubrir, señor Rajoy? ¿Pero qué hace? ¿A quién no se había ido? Estoy, es decir, sopesando cómo hacerlo. Bueno, pues por la puerta, como todo el mundo, ¿no? Creo que no me ha entendido irme de la política. ¿Pero qué dice? ¿Cómo hacer eso? Le recuerdo que sigue siendo usted todavía el presidente del gobierno. Bueno, o lo era, porque ahora mismo hay un bolso en funciones presidiendo el gobierno de España. Bueno, es decir, en Podemos manda un monedero. ¿Yo? Volvía, porque a lo mejor es peor. Mire usted, no vuelvo. Yo no me voy a comer los parrones. A ver, vamos a ver si vamos al detalle. Al menos antes, es decir, tenía cierto apoyo con Rivera. Pero desde que le ha dado por las artes marciales... ¡Sola, galleta! ¡Sola, niño! ¡Sola! ¡Ha derribado al maestro! ¿Cómo lo ha hecho? Ha sido con la cata de la grulla. Es decir, parece que vas a entrar por el centro y rodeas por la derecha. Este encuentro, he de admitirle mi derrota y hacer la entrega del cinturón amarillo. Sí, día también. No vuelvo. El de presidente es el peor trabajo del mundo. Ya. La política es muy exigente. ¿Usted ha cogido el metro alguna vez? ¿O ha estado en el paro? Hombre, es decir, si vais al detalle... ¿Y usted? Yo. Se conoce que se lo ha tragado la deuda pública. Hola. ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video.